Bueno, nuevamente yo soy Laura Figueroa, me gusta que me digan Lau y además de eso que les platicó Alma que soy, también soy una ciclista muy comprometida a que diseñemos un mundo para personas y peatones. Entonces esa es una de las cosas que también me gusta hacer. Y pues ustedes saben, mamá peluda de tres hijos, una perrita y dos gatitos que amo con todo mi corazón. Y les comparto esto para que ustedes se sientan en la confianza de platicarme, de echarme sus preguntas por el chat. Aquí Alma va a estar apoyando, pues leyendo algunas de sus dudas, algunos de sus comentarios, porque esto además de, yo lo llamo que es un taller conversatorio. Vamos a conversar más de lo que vamos a estar haciendo de ejercicios. Y mucho de lo que ustedes van a ver hoy, me gustaría que se lo llevaran a la reflexión, tanto personal como en la reflexión de sus equipos o de las organizaciones a las que ustedes pertenecen. Y pues bueno, sin más, vamos a empezar con tres preguntas. Sus respuestas, pues en el chat, si quieren responder. Si no, igual, dígame. Sí. Ay, perdón, perdón. Ahí, ahí, pues. Donde dijo Alma, ahí las dejamos. Y bueno, sus comentarios, pues seguramente sí en el chat. Ahorita lo que yo les voy a preguntar, pues más bien me pueden responder, me pueden compartir si les ha sucedido o no, o pues se la quedan ustedes ahí en su mente. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuántas veces se han visto en esta situación de rechazar un proyecto, una nueva propuesta de trabajo o tal vez incluso un ascenso laboral por temas familiares? Piénsenlo. Piénsenlo. Si quieren, respondanme por ahí. Voy a ver si puedo ir viendo sus respuestas. Y también váyanse quedando con estas preguntas conforme vamos avanzando, ¿vale? La otra preguntita que les tengo es, ¿cuántas veces les han dicho a ustedes que son muy pasionales o que deben mejorar sus modos respecto a cómo se comunican, cómo se expresan, cómo transmiten sus emociones en los espacios de trabajo? ¿Cuántas veces han visto en esa situación? Desde que viene tal vez su líder o algún compañero o compañera y les dice, oye, ¿por qué no así te moderas un poquito? O, ¿por qué no hiciste esto mejor? Y ya por último, preguntarles, ¿cuántas veces han vivido esto de manera consciente? ¿Y a qué me refiero por consciente? O sea, ¿cuántas veces ustedes han dado cuenta de que algún compañero dentro de su espacio laboral fue promovido y ustedes no? Teniendo en consideración que tal vez cumplían los mismos requisitos para ser promovidos o tal vez ustedes estaban mucho mejor preparadas y aún así, pues, no las promovieron a ustedes, sino promovieron a su compañero hombre. No puedo ver el chat aquí, ¿verdad, chicos? Es que me gustaría ver si están respondiendo. Es que está desibilitado el chat. Lo que está aprendido es el ask a question. Y, pues, yo ya dejé mi respuesta a la primera pregunta, que fue más veces de la que quiero recordar. Y tiene ya dos votos. Entonces, no soy la única. Para las otras dos preguntas, pues, no tenemos hasta ahorita ninguna. Pero recuerde que tenemos una diferencia de tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, si quieres seguir y yo te digo si tenemos algo ahí. Perfecto. Pues, bueno, les hago estas preguntas más que nada para que las tengan presentes con todo lo que les voy a platicar hoy. Vayamos tratando de asociarlo con los conceptos, con la información que les voy a compartir. Y antes de empezar a hablar sobre el qué es el techo de cristal y cuáles son algunas formas de romper ese techo de cristal en nuestros equipos de trabajo, quisiera empezar con un concepto que seguramente lo ven muy, muy, pues, muy a menudo allá afuera, ¿no? Desde temas de orientación sexual, así como todo este discurso de género, etcétera, etcétera. Hablemos de diversidad. Visto desde el lado legal, nos referimos por diversidad a un lado de oportunidades, sin importar su género, sin importar su orientación sexual, sin importar su raza, su discapacidad, religión y, bueno, muchas otras variables que la conforman, ¿vale? A eso nos referimos por diversidad en el marco legal. A tener a igualdad de oportunidades, sin importar cualquiera de estas características que les estoy platicando. Nos vamos a concentrar en hablar en el mundo laboral, porque la charla va a estar enfocada en cómo romper el techo de cristal en nuestros espacios de trabajo. Y en ese sentido, cuando nosotros o nosotras queremos visibilizar el tema de diversidad dentro de nuestros equipos de trabajo, esta se hace visible a través de la composición de la estructura de los equipos. ¿A qué me refiero? Pues tan sencillo como si los equipos están conformados más por hombres, si los equipos están conformados tal vez más por personas blancas, personas heterosexuales. Ustedes piensen en los equipos con los que se desempeñan habitualmente y piensen cómo están conformados estos equipos. En el área tecnológica... Sí, Luis, digo, Alberto, sí, sí, la perdimos. Ok, hemos perdido a Laura, espero que regrese, creo que a lo mejor no, se salió. Veo que está tratando de volverse a conectar. ¿Laura, me escucha? Sí, los veí, pero creo que hubo una intermitencia. ¿Me escuchan ustedes ahora? Sí, ya te escuchamos, Laura, seguimos en vivo. Si quieres seguir, no te preocupes, seguimos. Claro, sí, pero pues cuéntame en dónde se quedaron, porque yo ya no supe en dónde me fui. Nos quedamos, creo que regresa, ¿te puedes regresar? Claro, a ver. Ahí estábamos, ahí estábamos. Ok, pues vamos a empezar, vamos a empezar como si no hubiera pasado nada. Dígame. Sí, el chat ya está habilitado, Laura, y tengo, tenemos, igual podemos, tú me dices cuándo quieres que te vaya leyendo, porque de verdad, en cuanto la habilitó Alberto, se encendió. Pero hay un montón de comentarios y preguntas y respuestas ahí. Perfecto, si quieren, ahorita hacemos una pausa. Voy a iniciar como si no hubiera dicho nada, porque no sé muy bien cuándo me fui, ¿vale? Antes de hablarles del techo de cristal y de lo que eso significa en espacios de trabajo, les quiero hablar un poquito de diversidad, no voy a profundizar en el tema, y únicamente me voy a concentrar en hablarles sobre diversidad desde el marco legal. Desde el marco legal, vimos que sin importar su género, su orientación, raza, discapacidad, religión, o cualquier otra característica que suma a la diversidad, ustedes, con cualquiera de estas características con las que se definan, tengan igualdad de oportunidades. El tema, pues bueno, muy actual, muy de coyuntura, seguramente están algunas más informadas que yo al respecto, pero es importante saber este término y visto desde esta óptica, por lo que les voy a empezar a platicar ahorita. Cuando hablamos de diversidad en un espacio de trabajo, nosotros podemos ver qué tan diverso es a través de la conformación de nuestros equipos. Por ejemplo, pues muchas de ustedes hacen desarrollo de software, y seguramente muchos de sus equipos están formados mayoritariamente por hombres. Y pues hombres de género, ¿no? Posiblemente no haya hombres trans, o si hay alguna mujer, pues tal vez esa mujer tampoco es una mujer trans. Nosotros vamos a medir el nivel de diversidad en nuestras organizaciones a través de qué tan variados son los equipos de trabajo. Y por esos esfuerzos como los de hoy, por esos esfuerzos como Dead Day for Women, son tan importantes al momento de visibilizar el trabajo que muchas mujeres hacen en esta industria. Porque parte de las cosas para romper ese techo de cristal es la visibilidad. No voy a hablar de eso específicamente hoy. Hoy vamos a hablar de programas de sponsorship. Y bueno, ahorita les platico a qué me refiero, ¿va? Y si se están preguntando, pues, ¿qué es el techo de cristal? El techo de cristal es una barrera invisible a que las mujeres suban a cargos estratégicos o de decisión. Estos cargos estratégicos o de decisión van a variar en las organizaciones, pero muchas veces son puestos directivos. Puestos en donde una organización mixta, ya que me refiero por mixta, que está conformada por hombres y mujeres, pudiera ser que haya mujeres negras, mujeres indígenas, hombres negros, hombres blancos, hombres trans. O sea, pudiera ser que existen esos perfiles, pero las únicas personas que están al poder son hombres. Y muchas veces son hombres heterosexuales y son hombres blancos, entre muchas cosas más. No me voy a meter mucho en esos temas porque puede causar mucha controversia, pero para fines del taller es importante que ustedes identifiquen este concepto para empezar a visualizarlo. Porque como su nombre lo dice, es de cristal y muchas veces es invisible. Y de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestros entornos, podría ser más sencillo, ¿no?, poderlo visualizar. A esto, súmenle el suelo pegajoso. Y aquí recordemos la primera pregunta que les hice. ¿Cuántas veces hemos tenido que rechazar un proyecto por conflictos de saber? No, no de saber, por conflictos de decidir si me quedo a cuidar mi hijo o mi hija, si me quedo a cuidar a mis papás porque soy hija única o soy la hija menor que tiene que hacerse cargo de la familia. El suelo pegajoso se refiere a que no tomamos a esas decisiones que puedan impulsar nuestra carrera profesional, a través de proyectos profesionales, por todos estos conflictos de consolidación de las labores del hogar, la familia, versus los deseos profesionales que tengamos. De hecho, muchas de las razones por las cuales las mujeres no llegan a tomar cargos de liderazgo, pues están muy asociados al suelo pegajoso y también al techo de cristal. Estos factores que hacen que las mujeres no lleguen a puestos directivos o que no tomen nuevos proyectos o que no busquen nuevas oportunidades laborales, todos esos factores, a pesar de que son invisibles, todos están relacionados a los roles de género. No hay ninguno que se salve, pues, lamentablemente de eso, ¿no? Bueno, pensemos un poquito porque, por ejemplo, muchas de ustedes han roto el estereotipo de lo que una mujer debería estudiar. Muchas de ustedes fueron y estudiaron una ingeniería. Y si recuerdan aquellas épocas en las que estuvieron estudiando una ingeniería, pues la mayoría del grupo, pues, eran hombres y tal vez muy poquitas mujeres. Entonces, algunas más nos fuimos, pues, sí, por la cuestión más tradicional de lo que debe estudiar una mujer y posteriormente encontramos el mundo de la tecnología. Pero, pues, tal vez ustedes estudiaron algo relacionado a las ciencias sociales, algo relacionado a arte, cultura, o sea, como cosas que en muchas de las sociedades allá afuera, pues, está visto que las mujeres son buenas para hacerlo y, pues, las mujeres deberían estudiar aquello, ¿no? Ustedes también saben que, pues, igual el tema de las ingenierías, las matemáticas, son vistas como profesiones, pues, más de varones. Y, pues, no nos debería sorprender que mucha de la gente que está estudiando cualquiera de estas carreras, pues, son hombres por todos estos temas de roles de género. Eso, obviamente, cuando estamos en una organización y un comité de directores o gerentes está decidiendo por quién es la persona más capacitada en tomar un puesto o no, pues, muchas veces las conversaciones se van sesgadas a lo que esta persona estudió. Porque ustedes pudieran ser personas que ya llevan siete años haciendo tecnología, pero no tienen un título en una ingeniería y, entonces, eso invalide para estas personas sus capacidades para poder hacer un puesto de lo que sea que estén buscando talento, ¿no? La otra, otro de los factores, pues, es, obviamente, lo relacionado al suelo pegajoso, todas las prioridades de vida o trabajo, también muy, muy relacionados a los roles de género, porque, pues, ustedes pónganse a pensar lo que las familias esperan que nosotras como mujeres hagamos y lo que las familias esperan que los hombres hagan en su vida, tanto privada como en su vida pública. Y esto está cambiando. Afortunadamente, estamos escuchando muchos una lucha muy fuerte en ese sentido de reconstruirnos y reconstruirnos nosotras y a ellos respecto a lo que se nos asigna o no como labores de nuestra vida privada en el sentido de la familia y también de lo que, como les mencionaba hace un ratito, de lo que nosotras esperamos hacer de nuestra vida pública, que muchas veces está relacionada, pues, con los estudios que decidimos ejercer. Y ya, por último, otro de los factores que influye mucho a que exista el techo de cristal, pues, es la cultura organizacional. Y ustedes pónganse a pensar, ¿quiénes son las personas que construyen la cultura dentro de sus empresas? ¿Quiénes son las personas que aterrizan los valores que mueve a su organización? ¿Cuáles son? Pues, sí, todos los valores asociados, ¿cómo trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Quiénes son esos perfiles? Piensen en ellos, identifiquenlos. Seguramente tienen ese nombre y apellido. Analicemos un poco de quiénes son esas personas. Y la verdad es que, en orden de poder romper este techo de cristal, muchas de las cosas que les voy a platicar el día de hoy deberían instaurarse dentro de los procesos de cultura de todas las organizaciones. Pero, nuevamente, como a final de cuentas son personas quienes deciden nuestros valores, los motivos, la forma en la que trabajamos, pues, esas personas también tienen mucha información respecto a lo que culturalmente se hace en cuanto a roles de género. Más allá de únicamente pensando en hombre y mujer, qué es lo que nosotros asociamos con las responsabilidades de cada una persona de acuerdo al género con el que se identifique. Le doy todo esto porque, en orden de generar los cambios que nosotras queremos impulsar en nuestra organización, ¿todavía me ven chica? Hemos vuelto a perder a Laura. ¿Laura? Yo estoy por aquí. ¿Saben qué? Denme un segundito porque me preocupa que tengamos una mala conexión. No sé si está siendo mi internet. ¿En dónde se quedaron? Mientras cuéntenme. Voy a ver si me puedo conectar a mis datos. Estabas hablando de los equipos, de la cultura, ¿quién construye la cultura de una organización? ¿Laura? Sí, sí, sí. ¿Me escuchaste? Sí, sí, aquí estoy. Mientras que vayas arreglando eso, voy a leer algunos de los comentarios del chat. Padrísimo. Ok, bueno, tenemos aquí, bueno, hola, me dicen que soy muy pasional y, pues, Itzel, no eres la única. Tenemos más comentarios aquí que también dicen lo mismo. Me pasó que incluso un compañero ganaba más que yo. Yo creo que eso tenía que ver con un hombre siendo, ¿cómo se dice? Promocionate, recibiendo una promoción. Que soy muy pasional a casi llegar a un nivel de un tema de honor. Muchas veces, también me han dicho que yo soy muy pasional. Muchas veces me han dicho que soy pasional. Este vino de Gaby. Intenta que le baje. Gaby, te comprendo. Que soy soberbia y que quiero corregirlos cuando no me lo piden. Me dicen que soy muy bossy. Es eso mismo de ser pasional, ¿no? En inglés se dice, no soy bossy, soy líder. Soy habilidades de líder. ¿Cómo vas, Laura? ¿Ya todo bien? Creo que ya se estabilizó. Pero igualmente, en cualquier momento que se cague, disculpenme, no puedo controlar. Sigo leyendo los comentarios del chat, ¿sale? Madrísimo. Pues, bueno. Les platicaba que muchas veces la cultura organizacional, pues, de, no muchas veces, siempre, se construye por personas. Y estas personas, pues, obviamente, tienen muchos sedos de género relacionados. Entonces, parte de las herramientas que les voy a proporcionar hoy están muy relacionadas a cómo nosotros encajamos con los valores de la organización. Pero les platicaba todo esto porque estos tres factores que ustedes están viendo, los estudios, las prioridades vida-trabajo y todo el tema de la cultura organizacional, son factores que influyen a que ese techo de cristal exista. Y, ¿por qué dice que son factores invisibles? Porque suceden de manera implícita en nuestro día a día. Y muchas veces no nos cuestionamos el por qué las cosas pasan como suceden. Y muchas veces no tenemos estos momentos de reflexión y de confrontación a esas ideas establecidas. Ahora, es muy importante que para que las herramientas que ustedes van a ver el día de hoy funcionen, no únicamente visto desde el mundo laboral, es súper relevante que, pues, mucha de la lucha feminista que está allá afuera esté enfocada a lo que Marta Lamas nos dice, que para equilibrar el mundo del trabajo de las mujeres, se debe equilibrar el mundo de la familia de los hombres. Y esto es súper, súper relevante porque cuando nosotros hablamos de igualdad, igual visto desde la política pública, pues, muchas veces lo que se busca allá afuera es que nosotros nos igualemos a las condiciones de los hombres y no al revés. No que los hombres tengan igualdad de condiciones y de circunstancias como las mujeres. En otras palabras, que nosotros nos igualemos en lo público a ellos y no que ellos se igualen en lo privado. Y por eso pongo esta foto de este papá que, pues, está con su hija. Abriéndome personalmente con ustedes, pues, mi trato con mi padre fue el típico estereotipo de papá. El que iba a trabajar allá afuera y regresaba simplemente ciertos momentos de su día a la casa. ¿Por qué les cuento eso? Pues, porque actualmente esta nueva configuración de masculinidades, pues, también empieza a cuestionar mucho el tipo de crianza dentro de las familias. ¿Y por qué les digo eso? ¿Por qué me estás hablando de eso, Laura? Yo no vine a escuchar de esas cosas. Pues, por lo siguiente. Por ejemplo, en Finlandia, a los trabajadores y a las trabajadoras, a ambos se les da cinco meses para el cuidado de sus hijos, pues, una vez que nace este nuevo integrante en la familia. Y esto, además que, bueno, influye mucho en temas de crianza, perdón, que el hombre y la mujer o la mujer y la mujer o el hombre y el hombre, dependiendo de cómo se constituya la familia, estén aportando en la crianza de este nuevo integrante, es mucho más relevante para las empresas y el gobierno que sepan que si van a contratar un hombre de 25 años en edad reproductiva o que si van a contratar a una mujer de 25 años también con intereses de tener hijos, les va a costar lo mismo. Porque eventualmente uno u otro se va a ir a su tiempo de paternidad, a su tiempo de maternidad, y los gastos que va a tener que proveer la empresa para que estas personas vayan y cuiden de hijos, pues va a ser el mismo sin influir el tipo de género con el que se identifiquen y, pues, etcétera, etcétera. Este es uno de los cambios que si ustedes me están viendo son personas que llevan equipos, que tienen puestos estratégicos en la organización, pues es el tipo de reflexiones que se tiene que tener con este grupo de personas que toman decisiones respecto a las facilidades que se les brindan tanto a hombres como mujeres, por ejemplo, en este sentido, en temas de cuidado de familia. Pero si nos pusiéramos únicamente a pensar desde el lado o desde la perspectiva femenina de cuáles son las cosas que se tienen que modificar en mi organización para que las mujeres tengan la misma cantidad e igualdad de oportunidades, pues ahí vienen reflexiones desde que tal vez que tengan tiempos más flexibles, desde que tal vez haya un área de cuidado de niños dentro de la organización, y, bueno, muchas cosas más que seguramente a ustedes se les vienen a la cabeza que pudieran empezar a tener reflexiones. Porque esta es una de las cosas más importantes que las personas que ya rompieron el techo de cristal en su organización, hablando específicamente de mujeres, este tipo de discusiones son las que nutren demasiado a que las mujeres que todavía no llegan a puestos de gerencia o de liderazgo eventualmente lo hagan. Y, nuevamente, no es únicamente generar cambios a nivel de la vida pública de las mujeres, o sea, que se igualen a los hombres, es pensar mucho cómo los hombres dentro de nuestra organización o dentro de nuestros países se igualan en lo privado a la vida que una mujer tiene en lo privado. Dicho eso, y esperando que no se me haya caído la conexión, ¿me están escuchando todos? Creo que sí, creo que estamos bien. Dicho eso, vamos a empezar con algunas herramientas. Me voy a concentrar únicamente en las herramientas de patrocinio que ustedes, mujeres líderes, pueden hacer en sus organizaciones. Y si no son mujeres líderes, que ustedes, contribuidoras a cualquier nivel, pueden empezar a propiciar. Véanlo desde las dos perspectivas. No únicamente veámoslo porque yo ya soy directora o yo ya soy gerente y ya lo voy a poder hacer. Todas nosotras podemos hacer estas actividades que les voy a platicar. Y, pues, bueno, si las empiezan a hacer en un futuro y quieren compartir sus experiencias, pues yo voy a estar muy gustosa de escucharlas. De entrada, les quiero comentar la diferencia entre una mentora y una patrocinadora. Hoy vamos a hablar de patrocinadoras. De mentoría se habla mucho allá afuera. Una persona, una mentora, pues, es alguien que habla contigo, que te hace sugerencias, que te puede brindar un poco de su perspectiva para que tú tomes una mejor solución. Bueno, finalmente, el fin del mentorship es brindar conocimiento que a ti te pueda sumar. Hablan contigo. Una patrocinadora es alguien que habla de ti. Y para que más mujeres dentro de las organizaciones tomen puestos de liderazgo, se requieren patrocinadores. De hecho, entre hombres esto se da muy natural. Hay estudios que, pues, que ya nos hacen ver que entre hombres se patrocinan mucho. Un hombre patrocinando a una mujer es raro de ver. Ustedes como mujeres pueden impulsar a que sus líderes las patrocinen. Yo hago eso. A cualquier lugar al que voy y tengo un nombre líder, pues, empiezo a activar todas estas cosas que les voy a contar hoy para que se vuelva mi patrocinador. Pero, bueno, si ustedes son mujeres líderes, identifiquen el poder que van a tener para impulsar la carrera de mujeres dentro de su equipo o dentro de la organización. Y, como les dije, si no son líderes, entonces identifiquemos lo que ustedes deberían estar propiciando con las personas que toman decisiones en la empresa, startup, lugar donde ustedes estén trabajando. Lo primerito que hay que hacer, chicas, es escanear el organigrama. Todas las organizaciones tienen un organigrama. Todas. Y, pues, si no hay un organigrama, pues, entonces, primero le dicen a Recursos Humanos que se los entregue para que ustedes empiecen a identificar quiénes son los stakeholders que toman decisiones estratégicas en su organización. Obviamente, muchas veces estos stakeholders, pues, evidentemente son los directores o las directoras, en caso de que las haya. Pero no solamente ellos. También están los gerentes. También están los líderes de equipos. O sea, personas que tal vez no están en puestos de dirección, pero que toman decisiones que benefician al negocio o que, bueno, finalmente toman las decisiones críticas de su organización. Es muy importante que los identifiquen, que les pongan nombre y cara. Y una vez que ya los identificaron, el siguiente paso es comprender en qué etapa de crecimiento está su organización. Pudiera ser una etapa muy temprana donde apenas estamos diseñando el producto, ideando cuál va a ser la mejor solución. Puede ser que incluso estén buscando capital o que tengan poquito capital semilla. Y, entonces, todo el tema de financiamiento es lo más relevante. Puede ser que ya tienen capital y ya están trabajando, ya están sacando el producto a mercado y ahora lo que más importa son las ventas o el tema de marketing. O puede ser que en su organización lo más relevante ahorita es generar los productos tecnológicos que tenemos por objetivo. Cada una de ustedes sabe en qué momento de su organización están. Puede ser que ya sea una empresa muy consolidada, un gran corporativo en donde sea un poquito más difícil, identificarlo, pero estoy muy segura que ustedes identifican en dónde están los equipos a los que se le está prestando mayor atención. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque sus stakeholders que identificaron que posteriormente se convertirán en sus patrocinadores, ustedes tienen que ver cómo sus habilidades empatan con la necesidad del negocio y cómo sus habilidades empatan con las necesidades de quien va a ser su patrocinador. Algo que ustedes, una vez que ya identificaron en qué etapa de crecimiento estamos y cómo yo empato en esa etapa de crecimiento y una vez que ya identifique quiénes son los tomadores de decisiones en esa etapa de la organización o en esa área de la organización, lo siguiente, pues, es generar la conexión. El cómo te ayuda va a ser su pregunta mágica y va a ser su llave mágica al mundo allá afuera. Siempre que quieran abrir puertas, nunca vayan con la mentalidad de cómo tú me ayudas, siempre vamos con la mentalidad de cómo yo te voy a ayudar. Y en temas de patrocinio entre mujeres para impulsar la carrera de otras mujeres, también va a ser su pregunta mágica. Nosotras, si nosotras vamos a ser patrocinadas por alguna tomadora de decisión dentro de la organización, nosotras tenemos que brindarle valor a sus iniciativas. La información que nosotros tenemos, que nosotras tenemos, le debe brindar información a estas personas para que ejecute su trabajo de la mejor manera. ¿Por qué les estoy platicando esto? Si su líder es promovido, ustedes son promovidas. Si el líder de su líder es promovido o promovida, pues, en consecuencia, en cadena, nos vamos promoviendo. Pero lo importante de esto, chicas, o sea, además de que, obviamente, muchas de nosotras queremos llegar a puestos de gerencia, queremos llegar a puestos de dirección, lo importante de esto visto desde el lado de líderes es que empiecen a identificar ustedes como mujeres líderes este tipo de actividades que pueden hacer. Porque a veces pasa que, por desconocimiento, cuando vemos que colaboradores un poco más juniors se nos acercan, no sabemos muchas veces cómo manejar ese tipo de información. O sea, no sabemos cómo manejar ese tipo de relación. Teniendo lo anterior en cuenta, lo que les acabo de platicar, la relación que ustedes construyan con mujeres que van a patrocinar o con mujeres que ustedes quieren que nos patrocinen, tiene que ser muy clara. Siempre, 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 y es muy válido decir lo que yo espero de ti y lo que tú esperas de mí en orden de que la relación, pues, sea lo más armoniosa posible, ¿vale? Entonces, una vez que ya identificamos a las personas que nos pueden patrocinar, una vez que ya identificamos la etapa en la que nuestra organización está y cómo nuestras habilidades empatan con ello, pues, entonces generamos la conexión. Entonces, generamos la relación. Y, nuevamente, esta relación se trata de dar y dar, pero nosotras, al momento de querer ser patrocinadas, tenemos que tener en mente de que debemos proveer de información que ellos no tienen, que debemos brindar valor a sus iniciativas. Y, finalmente, nosotras somos una parte muy importante en que los proyectos se cumplan o no. Esto que les acabo de platicar, súmenlo con lo siguiente. Seguramente a veces les pasa, y por lo menos a mí me pasó mucho tiempo que yo le daba y le daba y trabajaba un montón y ahí andaba picando piedra, picando piedra y dando lo mejor para mí, etcétera. O sea, no importaba qué tan fuerte me esforzara, yo no veía resultados en cuanto lo que yo quería lograr profesionalmente, que era ascender de posiciones. Yo le daba, le daba, le daba, pero, pues, no. O sea, simplemente mi trabajo no era visible para el resto de la organización. Y aquí, las patrocinadoras, ese es su principal trabajo, hablar de su trabajo en los momentos en los que ustedes no estén. Estas personas que deciden conscientemente ser sus patrocinadoras porque ustedes se los pidieron o puede ser que ustedes ya pasaron por ese nivel y ustedes patrocinan de manera automática a las mujeres dentro de su organización, mucho del trabajo que tiene que hacer una patrocinadora dentro de una empresa es hablar del trabajo de la persona que está patrocinando. En reuniones, en reuniones estratégicas, incluso cuando estamos comiendo, que estamos ahí echando chisme, todos esos momentos impactan demasiado en la carrera profesional de las personas. Entonces, si ustedes están patrocinando a alguien, cuando estemos en reuniones estratégicas en donde se están presentando resultados, nunca, nunca que se les pase decir el nombre de las mujeres que estuvieron colaborando en ese proyecto. Que nunca se les olvide decir, fulanita logró esto y esto y por eso tenemos este tipo de resultados. O cuando se esté tomando una decisión respecto a quién debemos ascender, pues bueno, la labor de una patrocinadora es hablar de las mujeres que están patrocinando. Obviamente, siempre y cuando nuestro trabajo esté dando los resultados que espera la organización. Entonces, como les decía, muchas veces no importa lo duro que ustedes trabajen. Si nadie sabe del trabajo que ustedes están haciendo, va a ser muy difícil que asciendan posiciones. Influye mucho lo que las demás personas saben de su trabajo e influye de maneras que finalmente definen su futuro profesional. Entonces, mucha visibilidad. Tanto que solicitenla con sus patrocinadoras y las patrocinadoras, ya sabemos, o sea, cuando nosotros estamos patrocinando a una mujer, si esta mujer está dando los resultados que la organización espera, si es una gran colaboradora dentro de nuestra organización, no olvidemos hablar de ella siempre. Y aquí, y es súper importante, viene un sesgo. Viene un sesgo muy relacionado a los roles de género porque a las mujeres se les enseña muchas veces que no debes presumir, que no debes ser, hasta usan adjetivos como no debes ser altanera, no debes ser egocéntrica, tienes que hablar, no tienes permitido hablar de ti. Implícitamente se nos enseña a no demostrar nuestras habilidades e incluso, pónganse a reflexionar un poquito, está mal visto que una mujer hable de sus capacidades. ¿Cómo podemos romper un poco este sesgo? Porque no podemos siempre ir contra corriente. A las mujeres se nos ve, se nos ve mejor cuando hablamos en comunidad, cuando hablamos en comunión. O sea, no fue, no solamente eso es mi éxito personal, no solamente yo logré esto, nuestro equipo logró esto. Nuestro equipo tuvo estos resultados. Esto que estoy negociando contigo es a favor de un proyecto, es a favor de un resto de personas más. No estoy diciendo que esto esté bien. O sea, yo no estoy diciendo, pues, hablen en comunidad para que entonces sí las escuchen. Hablen en comunidad para que entonces no sean mal percibidas. Seguimos en un proceso de cambiar estos, pues, estos paradigmas. Y mientras seguimos en la lucha y logramos llegar a un momento en donde yo, Laura, hablo de mis logros de la misma manera que un hombre, pues, bueno, estas son algunas de las formas en las que podemos combatir ese sesgo de roles de género que les hablé previamente. Entonces, recuerden que la visibilidad de su trabajo es súper importante para seguir, escalar la organización. Y lo otro, que está muy relacionado a la cultura organizacional, identifiquen cómo su trabajo empata con los valores de la empresa, de la startup, del lugar, del espacio de trabajo en donde ustedes están colaborando. Esto es súper relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque, por ejemplo, en la empresa en la que actualmente laboro, está muy bien visto el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo mis habilidades empatan con el valor del trabajo en equipo en la organización? ¿Hacemos match o no hacemos match? O puede ser que en su organización valoren más decisiones pragmáticas. Ah, bueno, ¿cómo mi forma de trabajo, cómo mis valores de trabajo empatan con ello? Eso también a ustedes les va a dar mucha visibilidad respecto a lo que están haciendo. Y si nosotras estamos patrocinando a un grupo de mujeres, pues, si ellas están de acuerdo, la intención es orientarlas hacia este tipo de expectativas que tiene la organización. Bueno, todo esto que les acabo de platicar es con el único objetivo de que más mujeres tomen puestos de liderazgo en las organizaciones. En realidad, eso es lo que queremos lograr en todas las empresas. Y, bueno, hay muchos estudios de los cuales no voy a hablar hoy, de todos los beneficios que tienen los equipos diversos, no solamente hablándolos desde una perspectiva de hombre y mujer, sino desde muchas otras características que tienen la diversidad, pero en función de que logremos cambios estructurales y cambios de alto impacto, necesitamos que estas mujeres que llegan como una contribuidora de los primeritos niveles, vaya escalando en su organización para que en algún momento estén en un puesto de decisión. Porque en las sillas donde se toman decisiones se configura muchísimo de nuestras formas, de nuestras maneras, de nuestras, pues sí, de nuestras características al momento de trabajar en los espacios. Así que, pues bueno, hasta aquí tenemos alguna duda para empezar un poco la conversación respecto a esta primera parte que hablamos. A ver, dudas. No veo que hay como una duda en particular. No es cierto. Hay unas preguntas. Échamelas. ¿Cómo pudiste balancear tu vida profesional con tu vida familiar? Y luego, no sé si esta es una pregunta o un comentario sobre lo pasional. En mi caso, me han dicho que soy bastante pasional, que yo hago parecer que lo que tomo personal casi cuestión de honor. Sí, ok, esto ya lo había comentado. Entonces, esto de balancear la vida profesional con tu vida familiar. Échamelas, es una pregunta que, la pregunta de un millón de dólares, ¿no? Sí, y justo que es muy común que se las hagan a mujeres. Porque, por ejemplo, ustedes vean las entrevistas que le hacen a las estrellas de cine o mujeres así, pues muy empresarias, mujeres líderes allá de figuras públicas, casi siempre les preguntan cómo balanceas tu vida personal versus la profesional. Y tiene que ver con esto que les platiqué de los dilemas que tenemos al momento de decidir entre la familia o el trabajo. Porque los roles de género nos asignan las responsabilidades familiares. O sea, pasa todo el tiempo. No hace mucho recuerdo una conferencia de un personaje de aquí del país muy influyente que decía que las mujeres tenían la responsabilidad de cuidar a los papás. Y tenían la responsabilidad de cuidar a los papás porque se nos da naturalmente, ¿no? O sea, se nos asignan características como de manera ya implícita respecto a lo que nosotros podemos hacer o no. Entonces, lo primero para responderte a eso es siempre nos hacemos estos cuestionamientos mayoritariamente a las mujeres porque sabemos como todo esto de atrás. Afortunadamente, yo tengo una red de apoyo de mujeres maravillosas que van desde dentro de mi familia. Mi madre, por supuesto, una gran figura de apoyo. Incluso mi papá, que ha sido una persona que me ha impulsado a tomar decisiones que muy seguramente tal vez algunos otros padres no. Pero, por ejemplo, lo veo en mis amigas madres y a veces cuando son mamás solteras, lo que yo escucho de ellas es que para poder balancear su vida profesional versus la personal, necesitan una red de apoyo. Esa red de apoyo no solamente existe en sus familias o en sus amistades, también existe en el trabajo. Y les cuento ejemplos muy específicos. Por ejemplo, dentro de mi equipo todas somos mujeres y una de ellas es mamá. Y las primeras cosas que hablamos fue, yo tengo que llegar hasta ahora a la oficina y me tengo que ir hasta ahora porque tengo que ir por mi hijo. Y ahí uno decide si lo permite o no. Por eso también hablé un poco, por ejemplo, de cómo Finlandia da estos tiempos de crianza a hombres y mujeres porque modifica las estructuras de trabajo dentro de las organizaciones. Entonces, esto que puede parecer tan, tan, este, tan equis, ¿no? O sea, que hablemos ella y yo y que me diga mañana me voy a las cuatro porque tengo una junta con mi hijo. Obviamente, pues, nosotras al ser mujeres tal vez somos más sensibles de eso. Pero, por ejemplo, si nos está viendo un líder hombre, pregúntense estas cosas. Mucho es, y aquí no se trata de señalar lo que está bien o lo que está mal. Aquí se trata de reflexionar desde nuestras condiciones, desde nuestro privilegio, cómo es nuestra perspectiva al mundo. Entonces, para responderte, yo he logrado balancearme porque he estado apoyada de mujeres increíbles que me respaldan cada vez que tomo una decisión, de una familia que entiende que yo he tomado decisiones profesionales que implicaron dejar a mi familia un periodo de tiempo largo, dejar a mi pareja. Y justo este apoyo que he recibido de ellas me ha permitido balancearme. Y por esas circunstancias, por estas vivencias previas, ahora que yo estoy a cargo de un equipo y que está conformado por mujeres, pues, justo cuando se vienen este tipo de solicitudes, pues, soy la primera en decirle ni te preocupes, ¿no? O sea, o hay veces en que el hijo se le puso enfermo y, perdón, pero mañana no estoy, no hay bronca, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en que me he podido balancear. Respondiendo al siguiente comentario, bueno, no sé si era una pregunta, pero que hablaban de cómo nos juzgan de acuerdo a que si eres muy pasional, de que si eres muy líder, eso es el siguiente tema. ¿Qué trata sobre la ilusión óptica de la interseccionalidad? Y la primera vez que yo escuché eso, me puse así, de la intersequé, porque suena un término así súper rebombante y súper complicado. No lo es. Les platico brevemente a qué nos referimos. Y para que ustedes comprendan este término, les voy a poner este ejemplo. Al momento de promocionar talento en las empresas, las mujeres blancas son 21% menos probable que ascienan versus el 40% de mujeres negras. O sea, si de por sí las mujeres tenemos una bronca para ascender, pues las mujeres negras, por lo menos en espacios laborales allá en Estados Unidos, se las ven más complicadas. Lo mismo si fueran mujeres indígenas, lo mismo si fueran mujeres LGBT, cualquier otra característica de lo que a ustedes les defina, va a facilitar o va a entorpecer su crecimiento, su desenvolvimiento profesional. A esto nos referimos con interseccionalidad, que muchas de las decisiones o de lo que piensan de nosotras es una mezcla, si bien de los roles de género, también es una mezcla del resto de características, que la cultura, que la religión, que su orientación sexual, que la raza, variedad, variedad de cosas. Y por eso también es súper importante que cuando nosotras estemos patrocinando mujeres o estemos pidiendo patrocinio de una mujer, tengamos esto en cuenta. Porque mucho de cómo nosotras logremos facilitar los caminos para que estas mujeres vayan ascendiendo, logrando nuevas habilidades, va a depender de cómo, de esta ilusión óptica del mundo de allá afuera hacia mí. Este es un ejemplo, pues, triste. O sea, finalmente, pues sí, las dos son mujeres. Una nació siendo blanca, una nació siendo negra, y, pues, por todas las condiciones sociales, culturales y todo lo que suceda alrededor en las sociedades, pues una lo va a tener más complicado de escalar a un puesto de dirección que la otra. Y también la interseccionalidad define, no define, pero más bien influye mucho en cómo nos perciben los demás allá afuera, especialmente los hombres. Cuando nosotras lideramos equipos, cuando nosotras confrontamos ideas, cuando nosotras presentamos nuestros avances de proyecto, el tipo de percepción que las personas van a tener respecto a nosotras, pues están muy influidas por cómo nosotras nos vemos, nos definimos y nos caracterizamos. Entonces, también tengan en mente que muchas veces esos comentarios que ustedes reciben, pues vienen con todos estos sesgos, estos sesgos internos de género y de formas de concebir la vida, las formas en cómo se expresa la vida, y es con las cosas que nosotras tenemos que, y sí me voy a atrever a decir, son con las cosas que nosotras tenemos que luchar. Finalmente, esto es una lucha, no voy a decir que es una guerra, es simplemente una lucha en donde nosotras como patrocinadoras lo tenemos que tener claro, y les voy a decir por qué, por ejemplo, yo me he visto muchas veces en reuniones en donde las intervenciones de mujeres las escuchan y dicen, ah, sí, 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 pero cuando lo dice un hombre es como, no, no es, ah, sí, 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 es como, ah, sí, es eso y vamos para allá. O el típico de yo dije eso y pues nadie me peló, pero ahora lo dijo mi compañero y pues sí lo escucharon. O tú te estás viendo muy agresiva con este tipo de resultados que estás presentando, pero si los presenta un hombre no es percibido de la misma manera, recordemos que todas estas cuestiones de roles de género van a estar sucediendo de manera muchas veces inconsciente. Pero bueno, parte de este taller es que ustedes las hagan consciente, que reflexionen en torno a ellas y que cualquiera que sea su camino, que si ustedes son una mujer que busca patrocinio o una mujer que patrocina, tengamos todo este conocimiento alrededor para poder escoger cuáles van a ser como los mejores movimientos dentro de la organización. Otra cosa que les sugiero hacer mucho es que formen grupos que las muevan a ustedes que defiendan su trabajo. Igual puede entrar el sesgo de, ay, ¿cómo crees que le voy a pedir a la gente que hable bien de mí? Se los juro, chicas, que es un sesgo. Entre hombres lo hacen. O sea, yo no sé si conscientemente se juntan y dicen, vente, vamos a hablar bien de nosotros. Puede ser que sí, pero inconscientemente ellos se autoesponsorean. Es una práctica muy común de hombre a hombre. Sobre todo cuando un hombre en una posición estratégica decide impulsar la carrera de otro hombre. Lo va a hacer. Por ejemplo, ¿cómo hacemos este tipo de cosas? ¿Cómo podemos formar este tipo de grupos? Pues tan sencillamente si ustedes se identifican que dentro de su organización hay una mujer que, por ejemplo, defiende mucho los temas de, no sé, de igualdad de diversidad sexual, que tienen una aliada de diversidad sexual dentro de su organización. Juntarse, hablar en conjunto de que yo comparto muchas de las opiniones que tú dices. Me he dado cuenta que en algunas reuniones a fulanita la hacen a un lado porque tal vez es una mujer lesbiana o porque tal vez es una mujer trans. ¿Qué te parece si en la siguiente reunión, si llega a suceder algo así, pues nosotras actuamos de esta manera en beneficio de nosotras? Se los juro. Tal vez algunas de ustedes estén pensando, ¿y a poco sí? Sí. Nuestra vida en el trabajo son relaciones, es comunicación, es hacer alianzas. Y finalmente, para que más mujeres lleguen a puestos de dirección, de estas maneras es como nos vamos haciendo camino. Puede ser de temas de diversidad sexual, pero pudiera ser incluso a mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo donde estoy, nos dimos cuenta de que las mujeres estaban siendo interrumpidas muchas veces por hombres, no acababan de decir sus opiniones. Y pues fue a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Acabamos de identificar esto. Yo sé que a ti también te interesa impulsar la carrera de otras mujeres. Cuando esto suceda, ¿cuáles van a ser el tipo de acciones que vamos a realizar? Y entre ellas fue, pues, solicitarle a la persona que estaba interrumpiendo que permitiera que la compañera A terminara de dar su parte, de compartir su opinión, y entonces sí ya después que entrara la participación de nuestro compañero varón. De eso, pues, muchas otras cosas más, ¿no? El punto es que ustedes identifiquen esa red de aliadas y que puedan establecer ciertas acciones para hacer cuando sucedan este tipo de cosas que sabemos que invisibiliza nuestro trabajo. Por ejemplo, si ustedes están en alguna reunión en donde no está la mujer que están patrocinando o donde saben que muchas mujeres contribuyeron al esfuerzo de que lograran ese objetivo, es muy válido siempre decir, la propuesta de Daniela fue la aceptada por el cliente. O sea, esas cosas importan al momento de tomar decisiones, se los juro. Que su nombre esté en los lugares en donde ustedes no están, importa mucho. O, por ejemplo, Monse tiene muy buenas ideas, yo creo que nos pudiera ayudar a tal. O ¿por qué no buscan a Tania, que es muy buena liderando proyectos, para este proyecto que vamos a hacer? O hace dos meses Lilia logró conseguir una propuesta con tal persona. Si ustedes son las mujeres que están en este tipo de pláticas y están rodeadas por hombres, sí es mucho de nuestra responsabilidad hacer visible el trabajo de las mujeres que no están presentes en ese momento. Y si ustedes son hombres, o sea, si ustedes están aquí y están siendo hombres y son hombres líderes, súper relevante que hablemos bien del trabajo. Bueno, no es hablar bien por hablar bien. Por eso les decía que nosotras tenemos que brindar valor, tenemos que proveer la información y finalmente que nuestro trabajo sea bueno para que haya motivos de causa del por qué la gente habla bien de ustedes. Pero todas estas cosas son bien sutiles y cuando estamos en esas reuniones ni pensamos en ellas. O bueno, una vez que ya nos lo enseñaron, una vez que ya nos los presentaron, ya no las evades, o más bien ya no las ignoras con tanta facilidad. Pero la mayoría de las personas allá afuera son inconscientes de esto. O sea, no saben que este tipo de dinámicas, que este tipo de situaciones en esos espacios de trabajo pueden influir en el futuro profesional de una persona, pueden influir pues a finalmente romper el techo de cristal. Me enfoqué a hablar pues únicamente de sponsorship. Quería compartirles algunas de estas prácticas que pudiéramos hacer allá afuera. Obviamente también está todo el tema de mentoría y role modeling, que aquí hay muchas comunidades que ya hacen eso y que sus esfuerzos son igual de relevantes que esto. Y bueno, de lo que he aprendido y de lo que otras mujeres hicieron en mi carrera profesional y de lo que también hombres hicieron en mi carrera profesional para lograr puestos estratégicos en las organizaciones, pues muchas de las acciones que ellos y ellas hicieron están basadas en lo que les acabo de compartir. Yo espero que se lleven algo de la plática de hoy, que lo pongan en práctica, que lo reflexionen internamente, que lo reflexionen con sus compañeros y compañeras de trabajo y que si ustedes están en puestos directivos lo reflexionen a nivel cultural organizacional, porque esto es lo que realmente nos va a hacer romper el techo de cristal. Y recuerden, pues todos estos cambios son sutiles. Hay que actuar con mucha conciencia en orden de poder generar esos cambios estratégicos en nuestra organización. Pues nada, ya acabé. Ahí están mis datos. Me pueden encontrar en Twitter o en LinkedIn con ese nombre de usuario. Y también seguir a Manifesto, que es una comunidad de diseño de servicios y de producto, donde cada mes procuramos traer a una persona de la industria a compartirles conocimiento de forma gratuita. Y pues el cambio está en que nos sigamos apoyando y en que nos sigamos fortaleciendo como compañeras. Muchas gracias por el tiempo y disculpen las fallas técnicas que tuvimos hoy.